Hola, muy buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República para analizar y debatir temas de actualidad. En esta oportunidad queremos continuar con el tema iniciado la semana pasada sobre el proceso de paz, específicamente los cinco puntos que conforman la agenda que se está discutiendo en La Habana, Cuba y que como ya sabemos o deberíamos saber porque ha sido muy publicitado, se han acordado los tres primeros puntos. Pero como también se pide casi que a gritos una pedagogía del proceso de paz, que la gente sepa qué es lo que se está al menos a grosso modo, lo que se está discutiendo y se está probando en La Habana para evitar todas esas especies y rumores que se están digamos tejiendo en torno a él en una proporción realmente alarmante y calumniosa en la mayoría de las veces. Entonces vamos a hacer con nuestros invitados de hoy el doctor Iván Cepeda, filósofo, actual representante de la Cámara, pertenece a la Comisión Segunda, es senador electo, o sea que va a repetir y él va por el polo democrático. El doctor Antonio Sanguino, sociólogo, concejal de Bogotá por el Partido de Verde, es docente universitario y socio fundador de la corporación Nuevo Arco Iris, que como sabemos bien es una corporación que hace investigaciones a fondo y que ha destapado varios de los escándalos políticos más fuertes de los últimos tiempos. Bueno, vamos entonces, como digo, a hacer una pedagogía de lo que se está hablando en La Habana. En primer lugar, ¿cómo ve usted este panorama de que las elecciones presidenciales, sobre todo ahora, segunda vuelta, se estén planteando en términos de guerra o paz, doctor Cepeda? Bueno, yo creo que Colombia debería tener una política de paz de Estado, es decir, que lo que ocurre en una administración, independientemente de visiones ideológicas y políticas disímiles, pudiera continuarse como un asunto que está por encima de los debates de los partidos políticos. Lamentablemente en Colombia no hemos llegado a ese estadio que yo creo que es deseable. Entonces, por supuesto, aquí hay dos visiones que yo creo son diferentes. Se podrá decir que el presidente candidato y el señor Zuluaga tienen visiones muy similares en muchos de los campos de la vida política, económica y social del país, pero en este asunto hay dos visiones. Digamos, una visión está representada por un proceso que tiene una realidad, no es una invención, el presidente Santos no está ofreciendo la posibilidad de un proceso ni que va a hacer cosas que no haya ya comenzado a hacer y que tiene una realidad fáctica. Hay tres acuerdos hechos y hay una perspectiva. Por otra parte, el candidato Zuluaga, que representa muy bien la posición del expresidente Álvaro Uribe, de un momento a otro amaneció siendo partidario de los diálogos, un giro que realmente no es muy comprensible y poco creíble. Y que en realidad lo que quiere es realmente poner en tela de juicio y en discusión todo lo que se ha avanzado al punto que yo creo que sería prácticamente inviable las condiciones que están planteadas. Ahora, que la guerra y la paz o la guerra o la paz sea un tema de discusión en las elecciones de Colombia creo que es absolutamente obvio. Un país que lleva 50 años en guerra no puede omitir semejante asunto en su debate político. Bueno, para usted la misma pregunta, doctor Sanguino. Yo creo que desafortunadamente el escenario de la campaña electoral colocó el proceso de paz en el centro de la discusión electoral y de la discusión política. Y yo creo que desafortunadamente por una equivocación del presidente Juan Manuel Santos. ¿Por qué? Porque el presidente Juan Manuel Santos si quería proteger el proceso de paz pudo haber convocado a un pacto de los partidos políticos en contienda antes de arrancar o al comienzo de la campaña electoral de la primera vuelta presidencial para sustraer el proceso de paz de la contienda electoral. ¿Con qué modos operandi? No, un acuerdo de los partidos como ocurre en las sociedades en donde se ha logrado pasar de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia. Esas transiciones son el resultado de un gran pacto multipartidista y creo que el presidente bien pudo haber desarrollado esa iniciativa. Ya estamos tarde para que eso ocurra y definitivamente el proceso de paz se metió, repito, en la agenda electoral. Segundo, a mí me parece que en gracia de discusión yo no criticaría si el candidato Oscar Iván Zuluaga se mueve hacia la validación de los diálogos de paz. A mí me sorprendió mucho, eso ocurrió creo que esta semana que pasó, que el presidente Juan Manuel Santos amaneció ofreciendo cárcel para los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad y esa misma noche que fue el acuerdo, fue la noche del acuerdo entre Oscar Iván Zuluaga y Marta Lucía Ramírez, Oscar Iván se acostó ofreciendo penas alternativas para los guerrilleros y diciendo que no iba a interrumpir el diálogo. Pero bueno, pero lo que quiero indicar con esto Iván es que si los dos candidatos en contienda se mueven hacia un compromiso por la continuidad de los diálogos de paz y de la agenda que está pactada, pues a mí me parece que eso es saludable, porque eso es lo que hemos reclamado varios sectores del país y es lo que acaba de decir Iván. Perdóname, yo le hago una interjección en ese punto exacto, que es esta, esta reflexión. La gente que votó en la primera vuelta por el doctor Zuluaga y por el uribismo, votó por una posición muy firme en contra del proceso de paz de La Habana y de la noche a la mañana da una voltereta y ahora sí se va a subir al carro del proceso de paz en La Habana. No le critico que quiera subirse a un proceso de paz que era lo lógico, pero él ofreció todo lo contrario. Pero Margarita, quien votó por Juan Manuel Santos en el 2010 votó por la seguridad democrática y el presidente Juan Manuel Santos cambió la agenda por fortuna de la seguridad democrática por una solución negociada del conflicto. Lo que yo creo es que la sociedad colombiana debe reclamar, debe reclamar, sea cual sea el resultado de la contienda electoral, un compromiso de Estado con un proceso de paz que busca terminar de manera negociada el conflicto armado. Yo creo que eso es lo que, digamos, por lo menos nosotros quisiésemos reclamar. Por supuesto, nosotros, la opinión que yo represento. Por supuesto, claro que el presidente Juan Manuel Santos ha sido mucho más claro en seguir un libreto que él construyó con las FARC y seguramente eso es lo que menos traumático puede ser para el proceso. O riesgoso. Pero como estamos en una situación de incertidumbre electoral, sea cual sea el presidente, nosotros no podemos condenar a que el proceso se acabe si Juan Manuel Santos no es elegido. Bueno, perdóneme, pues es que usted coge la palabra y no la suelta, ¿no? Se pierde el conocimiento. Yo quiero decir algo para que, digamos, pongamos las cosas en un lugar y en una cronología que nos haga todos estos hechos comprensibles. Es decir, yo también deseo un pacto nacional de todas las fuerzas, no solamente las políticas, incluso las sociales, los gremios, toda la gente que quiera construir una transición a la paz y a la democracia. Pero es que el presidente Álvaro Uribe no tenía, por lo menos hasta hace unos cuantos días, un discurso distinto al de la guerra a ultranza. Pero no era solamente un discurso, el presidente hizo todo lo posible por desprestigiar, por agredir e incluso por provocar una ruptura. Por sabotearse, sí, eso es cierto. Ha convencido a los colombianos de cosas demenciales, por ejemplo, que si llega a hacerse el proceso de paz en La Habana viable y exitoso, se va a firmar un pacto que le va a entregar a una cosa que él llama el castrochavismo, que no nos ha explicado qué cosa es el país. Es decir, como si de pronto aquí tuviéramos un nuevo presidente venezolano o cubano y entonces se le van a quitar las tierras a todos los grandes propietarios y aquí se va a… no hay tal cosa, nada de eso es cierto, todo eso son falsedades, todo eso es una manipulación de los miedos de la gente. Entonces, en esas condiciones el proceso ha tenido que ser construido lamentablemente en un ambiente de polarización que ha provocado, en este caso hay que decirlo claramente, el expresidente Álvaro Uribe. Una interjección aquí chiquitica antes de que usted tome la palabra. Yo lo veo a usted muy promotor, digamos, de que se le crea también a Óscar Iván y al uribismo el tema de que ahora están volcados hacia la paz. Bueno, eso está bien, hay que darles por lo menos el beneficio de la duda. Pues algunos pensarán que es oportunista, otros pensarán que Marta Lucía, pues eso fue Ramírez cuando lo apoyó, eso fue lo que acordó con él. Sí, pero ¿por qué usted está tan empeñado en eso si usted es promotor del voto en blanco? De manera que da lo mismo que vote o que no vote. Yo, por ejemplo, yo no me siento cómodo ni votando por Uribe o por Zuluaga ni votando por Santos. Entre otras cosas porque a mí me parece que la paz de Santos encierra unas trampas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el principal factor generador de la violencia política que hoy vive el país es la exclusión política. Y lo que ha hecho Santos en estos cuatro años es fortalecer y consolidar las estructuras de la política tradicional que monopolizan el ejercicio público y el ejercicio de la política en los sectores tradicionales que han sido quienes han excluido y han empujado a generaciones de colombianos a usar las armas con fines políticos. Entonces me parece un contrasentido, digamos, me parece que hace insostenible una paz política en el país negociando con unas guerrillas para traerlas a la vida política civil y al mismo tiempo fortalecer las estructuras tradicionales que han excluido a esas nuevas fuerzas políticas. Vamos a unos mensajes institucionales y vuelve usted con la palabra, pero más cortico, por favor. Ya regresamos. Bien, ese es el momento de las redes sociales. La aprobación de la conciliación de la violencia contra la mujer, las alianzas políticas en la campaña presidencial y la importancia de la paz fueron los principales temas que se movieron en las redes sociales. Los senadores también trinaron sobre la ausencia de Falcao en el Mundial. Veamos algunos trinos de los senadores. John Sudarsky, arroba John Sudarsky, nos dice, aprobada conciliación de ley contra violencia contra la mujer en medio del conflicto. Por fin, nunca más. Efraín Cepeda, arroba Efraín Cepeda, nos dice, la Alianza Nacional por la Paz hace historia, adhesión del Partido Verde Colombiano, ejemplo de profundización democrática por el bien nacional. Y Luis Carlos Avellaneda, arroba Avellaneda LC, nos dice, ¿Quién dijo que la paz se construye entre amigos? ¿Quién dijo que ideologías divergentes no pueden unirse en torno a la búsqueda de la paz? Bernardo Elías, arroba Bernardo Elías B, nos dice, Colombia hará un buen mundial sin Falcao, pero no habrá que olvidar que él aportó mucho para llegar a Brasil. Gracias, Tigre. Pues bien, hasta aquí algunos de mis trinos. Esta semana, Entienden la Palabra. Muy bien, seguimos aquí, Entienden la Palabra, con el tema del proceso de paz que se negocia en La Habana, Cuba. Están presentes el doctor Iván Cepeda y el doctor Antonio Sanguino, con dos posiciones muy encontradas, como hemos visto hasta ahora. El doctor Sanguino tenía la palabra, pero para rematar, no se me vaya a ir más allá de la cuenta, porque aquí estamos como cuando hay debates presidenciales. Tiene 30 segundos. Sí, no, solo quiero decir que me parece muy riesgoso, que nosotros empeñemos el futuro del proceso de paz a que gane Juan Manuel Santos la presidencia. Lo que quiero decir es que si él no gana, nosotros tenemos que defender ese proceso, tenemos que exigirle al próximo presidente, sea quien sea, continuidad y compromiso de Estado con ese proceso que lo haremos en las calles y en el Parlamento. Y lo vamos a hacer juntos, Iván y yo. Y en todo, porque la paz, yo estoy de acuerdo, es un bien superior de la nación. Ahora, aquí la discusión es muy concreta. Santos podrá hacer que en el futuro sea incoherente, incongruente con los acuerdos que se hayan hecho, pero lo real es que hoy el país tiene ni más ni menos que tres acuerdos con la guerrilla de las FARC sobre un proceso que está avanzando. Eso, a mi modo de ver, es una realidad que es necesario valorar en toda su dimensión. Bueno, en aras del tiempo, porque aquí vuela en televisión, como ustedes bien lo saben, vamos entonces a esos tres puntos que ya están acordados. La gente se queja de que es un proceso supuestamente clandestino, que se hace en medio de un gran sigilo, los enemigos dicen que se están pactando cosas por debajo de la mesa y resulta que en las páginas web de los ministerios correspondientes y del gobierno nacional, uno puede acceder a toda la explicación de los tres puntos que se han acordado. Vamos por uno, empecemos por el agrario. Bueno, yo diría, como una nota introductoria breve, ahí no hay nada que esté por fuera de la Constitución y las leyes que hoy son vigentes en Colombia. Habrá que tal vez ampliar un poco el marco constitucional y hacer algunas leyes para refrendar esos acuerdos, pero en general lo que está en el acuerdo agrario son las zonas de reserva campesina, la ley 160 de 1994, la creación de un banco que tenga un fondo de tierras, la realización de un catastro para saber quién tiene cuántas hectáreas en este país, la necesidad de darle incentivos a las poblaciones campesinas en zonas de conflicto, programas de educación, salud, vivienda para esas mismas zonas, una política agraria que esté acorde a una realidad en la cual se quiere que el desarrollo rural acabe con una de las causas más poderosas del conflicto. Eso ni siquiera es una reforma agraria, es el comienzo de lo que pudiera ser una reforma agraria. Así que ahí no hay nada que se parezca a una especie de castrochavismo agrario en Colombia. Doctor Sanguino, usted promueve el voto en blanco, pero veo que usted está en favor del proceso de paz. Entonces, ¿cómo compagina eso? Con el hecho de llamar a la gente a que no vote, a que no ejerce un derecho o un deber. Seguramente el color de la paz es el blanco, el del voto en blanco. ¿Usted cree que si ganamos el voto en blanco vamos a llegar a la paz? Yo lo que creo es que primero, el proceso de paz tiene que ser un asunto de Estado. Y nosotros tenemos que tener la fuerza suficiente para exigirle al gobierno que viene, sea cual sea, la continuidad de ese proceso de paz y tendremos que movilizar a la sociedad colombiana en función de ello. Segundo, hay un proceso que está en curso, hay un equipo negociador que ha sido absolutamente competente para conducir el proceso, hay unas reglas de juego que no es clandestinismo, sino que es la discreción aconsejable para el éxito de un proceso tan delicado como estos, con tantos enemigos por fuera. Y hay una agenda que es absolutamente pertinente a las características del conflicto armado que ha sufrido Colombia y al enfrentamiento entre el Estado y las FARC. Luego, entonces, lo que yo reclamaría, votando en blanco, no entregándole mi mandato a ninguno de los dos, es que el que gane, si es Santos, que continúe con el proceso y si eso lo haga, igual. ¿Y si no pasa así? Pues si no pasa así, pues sí. Si el unidismo cumple lo que venía diciendo usted, ¿cómo queda? Desafortunadamente, la sociedad colombiana tendrá que cobrarle a quien asuma el costo de interrumpir un proceso que clama a la sociedad colombiana para terminar un conflicto. ¿Y cómo cree usted que se le podría cobrar? ¿Usted es un costo supremamente grave para el país? ¿Cómo cree que se le podría cobrar ese costo? Es un absurdo pensar así. ¿Pero por qué es un absurdo? Pues es un absurdo pensar así. ¿Por qué? Porque es que para mí la paz no es monopolio exclusivo de Santos. No, desde luego que no. Es por eso. Pero usted está ejerciendo. ¿Usted es colombiano? Entonces, a mí Santos, en nombre de la paz, no me va a obligar a que vote por él. No, es que usted puede no votar por él, pero puede votar por Oscar Iván. No tengo el mismo derecho como ciudadano y como fuerza política de reclamar ese bien supremo que es la paz. Es que a mí el derecho a reclamar la paz no me lo da el hecho de que vote por Santos. El hecho de que sea un ciudadano colombiano y que represente en este caso una fuerza política que hace parte del espectro de fuerza política del país. No, claro, yo no lo estoy a usted, yo no lo estoy a usted presionando porque voto por el presidente Santos ni mucho menos. No, porque es que usted tiene toda la libertad de votar por quien quiera. Los amigos míos de la izquierda entonces me dicen. Lo que no acabo de explicarme muy bien es si usted tiene esa convicción tan absoluta sobre la necesidad de llegar a la paz en este país, ¿por qué promueve el voto en blanco? Porque para mí defender el proceso de paz no significa que tenga que votar por Juan Manuel Santos. Pero no es por votar por Juan Manuel Santos. No, es que no, le repito, no significa necesariamente que tenga que votar por Santos. Por eso, ¿y quién le está diciendo que voto por Santos? Yo no voy a hipotecar mi opinión crítica frente a Zuluaga y frente a Santos por el proceso de paz porque entiendo que el proceso de paz debe estar por fuera y por encima de ese enfrentamiento de las élites colombianas. Pero déjeme decir lo siguiente. No, tengo que hacer un corte, perdón, va, ya volvemos. Bueno, Iván Cepeda, filósofo, como dije en mi presentación, perteneciente a la Comisión Segunda, senador electo, en la actualidad todavía representante de la Cámara por el Polo Democrático y el doctor Antonio Sanguino, sociólogo, concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde, socio fundador de Corporación Nuevo Arco Iris. Aquí el debate es, el doctor Sanguino promueve el voto en blanco, el doctor Cepeda dice que hay que votar, usted está a favor de la paz. ¿Quiere decir que está a favor de Santos? Bueno, en este caso yo creo que con quien se ha hecho este camino es con Santos. Ahora, no es una diferencia ni es un giro simplemente retórico, nosotros no vamos a votar de ninguna manera por el resto de políticas del presidente Santos, le hemos hecho una oposición cerrada en el Congreso y no voy a explayarme en eso porque no nos alcanzaría el tiempo, pero digamos eso nos parece que es fundamental. Eso y hay otros dos elementos, las relaciones internacionales, porque vemos que Santos y Zuluaga tienen en eso también una diferencia y cierta concepción del Estado de Derecho. Digamos, el presidente Uribe y Zuluaga no han ocultado su intención de reformar drásticamente la constitución de 1991 y eso a nosotros nos parece grave, podría terminar siendo en una cosa bastante autoritaria que le llaman Estado comunitario. Sí, perdóneme, le hago una pregunta que me llama la atención. Usted está muy en favor del proceso de paz y por consiguiente dice que el presidente Santos es quien está encarnando, digamos, la posibilidad más posible, me perdita la redundancia, la posibilidad más cercana, mejor. Pero el Polo no apoyó al presidente Santos, así como Marta Lucía se sumó al univismo, ¿por qué ustedes no se sumaron al proceso electoral de Santos? No, aquí hay, digamos, dos posiciones distintas y ambas son respetables y ambas son representativas de sectores del Polo Democrático. El Polo obtuvo dos millones de votos en las últimas elecciones y hoy su candidata, Clara López, ha hecho una declaración que no deja lugar a dudas. Ella va a optar por esta posición que estoy aquí defendiendo. Así que hay otra posición, una posición, repito, respetable, pero que no compartimos algunos de quienes ejercemos liderazgo y que estamos en esa opción política. Muy bien, doctor Sanguino, vamos al segundo punto que es la participación política. Yo me imagino que usted, y además como hombre juicioso, estudioso y político que se entera de las cosas debe haber analizado este punto muy en concreto, ¿qué opinión le merece y qué le puede usted contar a los colombianos que encierra ese acuerdo sobre la participación política de las FARC? Me parece muy importante las inscripciones electorales pactadas en ese punto, porque garantiza que fuerzas políticas y sociales que hacen presencia en las zonas de conflicto puedan tener una representación en el Parlamento y eso significa un proceso de inclusión de poblaciones, de territorios y de actores políticos y sociales a la vida del país. Segundo, que me parece importante, la posibilidad de discutir un estatuto de la oposición, porque en Colombia, digamos, en buena parte del conflicto se explica por la ausencia o la manera como se ha estigmatizado, se ha criminalizado, se ha perseguido al opositor político. Luego, entonces, esa es una condición necesaria para la paz. Y tercero, un asunto que va a hacer falta y que entiendo se retoma al final cuando se haya discutido el asunto de víctimas y el tema jurídico de los guerrilleros, la reinserción y los acuerdos jurídicos, tiene que ver ya con la participación directa de las FARC como actor político en la vida del país. Yo creo que eso, digamos, le da al corazón del conflicto, junto con el tema de tierras y los otros temas, el tema de cultivos ilícitos. En este caso, le da a la naturaleza y a la génesis del conflicto, que es precisamente el carácter político de la insurgencia y la necesidad de que se desactiven los factores que llevaron a la insurgencia política armada. Usted mismo es una prueba viviente, una prueba fehaciente de lo que está diciendo, pero usted es redisertado. Cuéntenle un poquito al país cómo fue ese proceso, pero cortico. Cortico, no. Yo me vinculé a una organización insurgente a muy temprana edad y luego, después de un proceso de discusión muy largo interno en el Ejército de Liberación Nacional, hicimos un acuerdo de paz, un sector de él con el gobierno de César Gaviria en el año 1994. Fue un paso definitivo, por supuesto, para que además viniéramos a la vida civil a construir alternativas políticas. En el polo democrático estuvimos junto con Iván y con la gente, con Clara y con la gente que está en el polo. Ahora lo estamos haciendo desde la Alianza Verde y yo creo que definitivamente el país tiene que ofrecer las condiciones para que los colombianos que están haciendo política con armas vean que es posible buscar transformaciones democráticas en la vida política civil. Cuéntenle a los colombianos cómo le ha ido usted en la vida civil, qué encontró en esa vida que combatía antes. No es fácil enfrentarse, digamos, a una sociedad que aún le falta tolerar mucho más este tipo de procesos, cuidarlos, protegerlos. También hemos encontrado socios para construir opciones políticas alternativas, hemos construido respaldo de la ciudadanía. Yo he sido concejal en dos ocasiones en Bogotá y hemos también encontrado generosidad en muchos sectores de la sociedad colombiana. Muy bien. Doctor Cepeda, el doctor Sanguino cambió las armas por los votos y ha sido elegido en varias oportunidades por una sociedad que, bueno, ha entendido que ese fue un gesto de renuncia a toda la vida anterior. Lo mismo que se está pretendiendo ahora con las FARC en La Habana. Pero se habla mucho de que no debe haber impunidad y se habla de que no se va a aceptar la justicia transicional que ha propuesto el fiscal. Sin eso, pues sin un poquito de impunidad y sin tragarnos unos cuantos sapos, como se dice ya en la manida frase, pues no vamos a poder llegar a unos acuerdos. ¿Usted cómo está viendo esa situación específica en este momento? Bueno, ya estamos en ese momento. Antes eran especulaciones, antes eran cábalas. Hace unos días se acaba de anunciar, comienza la discusión formalmente en la mesa del punto de las víctimas y sus derechos. Y yo quiero decir lo siguiente, aquí hay una conciencia que ha venido madurando por parte de la delegación del gobierno y por parte de la delegación de las FARC de que es necesario primero escuchar a las víctimas de manera directa, es decir, no simplemente hacer un foro, aquí habrá que escuchar los relatos de las víctimas en la mesa de La Habana. Segundo, que el tema de justicia es insoslayable y que se va a tener que encontrar un modelo para ello. Tercero, que es necesario esclarecer cuáles son los aspectos gruesos del conflicto armado y las responsabilidades. Y cuarto, que habrá la necesidad de un programa de reparaciones muy extenso, que vaya mucho más allá de la ley de víctimas que tenemos hoy. Así que esos fantasmas que le han querido crear a la opinión pública de que aquí la paz va a ser con impunidad, yo quiero decir que es hasta ahora una simple y llana mentira y especulación. Este proceso está comenzando a discutir ese tema y yo creo que va a haber mucha responsabilidad a la hora de abocarlo. ¿30 segundos para usted cerrar el programa? No, sin justicia transicional es imposible la paz. Claro. Lo dicen voces autorizadas, el premio Nobel de paz, el ex canciller israelí que tuvo que enfrentar el conflicto en Israel. En fin, ahora lo que tiene que discutir la mesa y lo que tiene que discutir la sociedad colombiana es qué grado de tolerancia vamos a tener respecto a la justicia transicional y el alcance de ella misma para que sea viable el acuerdo de paz. Muy bien, llegamos al final del programa, les quiero agradecer a los dos que hubieran participado tan activamente en esta discusión que me pareció muy interesante y para ustedes yo creo que aquí hay una demostración, dos personas de la izquierda democrática que no piensan en la revolución armada, uno ya nunca más y otro que nunca ha incursionado en ella pero que tampoco está de acuerdo y pertenecen a una izquierda incluyente y a una izquierda que propende por la paz en Colombia a la que debemos todos aspirar. De manera que también muchas gracias a ustedes por acompañarnos y la reflexión sobre estos temas. Muy buenas noches. Tienen la palabra.